Vamos a grabar lo que yo hice con Alcoa. Lo hice todo, 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 para que a ver si había alguien que estuviera mirando. Así que a las 7 y 59 tengo que descansar. Pero yo no descanso, yo trabajo el día entero. A las 7 y 59 yo les pongo a ustedes un aviso. ¿Dónde? En el postmarket, o sea, después que cerro, este es 4 de la tarde, ya teníamos en ambos una rotación masiva del promedio 3, promedio 9, contra 20, y aquí coincidíamos contra el promedio 50. Rotación masiva, mañana vamos contra los récords históricos de 37, 37, 50. Vamos a ir contra ellos. A ver cuánto llegó ella hoy. Vamos a ver. Vamos a buscar el récord histórico 36, 55. Así que esto les digo, les dices 7, vamos a hacer. Y le hice un calculador. Donde este calculador para ayer, para ayer, tenía EMA20, EMA3. ¿Ok? Y este es el calculador nuevo. Y este calculador, basado en los números que teníamos ayer, teníamos una expansión intermedia 37, máxima 37, 46. Porque la diferencia del día fue un dólar 88, ya aquí no cabe 0.45, o sea, 45 centavos per cuadro. Ya aquí no estamos, no estamos moviendo un dólar como promedio, un dólar 10, un dólar 9. Y vamos a dejar 45, no, no, esto está aquí ya muy elevado. Los rangos están muy elevados, la volatilidad está muy elevada, tan elevada, que miren cómo está ahí a la vela del día. Miren esto, miren los rechazos, esto es una locura. Así que esto no es un día, no es un periodo normal, aquí hay un reporte de ganancias, hay sanciones contra enormes países, hay guerra, hay conflicto, hay de todo. Y hay que tener mucho cuidado porque está el mercado repleto de fundamentos. Así que, le hice este calculador y mañana ajustamos. Un dólar 88. El factor intermedio, 85 y el máximo 90. Yo se los entregué a usted. Ocho de la noche, vela de hora. Y ya yo empiezo a buscar. Bueno, mi cálculo de expansión tiene amparo con promedios dinámicos, que son las expansiones calculadas por la rotación centrípeta de la ley Quero. Una ley que no falla. Lo siento, aquel que esté en negación, no falla. Así que busqué, bueno, los mínimos y los máximos están vinculados a promedios dinámicos. Rotación masiva. Le quito las velas para que ustedes puedan distinguir el monstruo, el demonio que está detrás de la vela. Y esa es la verdadera dirección del mercado. No eso, no el máximo, no el mínimo de una vela. No es la apertura. No, el mercado se trata de sus récords históricos. Lo que hay, el verdadero demonio de este negocio está ahí. Esa es la verdadera identidad del mercado. Y la que te dice, tarde o temprano, a dónde llega, cómo comienza y cómo termina. Origen y destino, de esto se trata. Ahí ustedes ven, prioridades, prioridades, velas de hora. Ahí estamos teniendo una anticipación para rotación positiva. Ya se me está cerrando el círculo. Esto está terminando. Tengo que estar preparado para el swing positivo. Vamos a buscar alcohol nada más. Después vamos a revisar. 9 y 18. Alcohol. 9 y 18. Vamos a buscar alcohol. 9 y 18. Y esto es alcohol en la mañana. Voy a dejarlo ahí. Vamos a ver si lo pude. Y tengo en la apertura, cerca de la apertura, un escenario donde 3 y 9. Señores, 3 y 9. Estoy en velas de hora. 3 y 9 están rotando negativamente. Ok. Tengo vela de salida. O sea, voy ahora a estructurar las herramientas que usa una persona para poder operar. Máximo inferior a la anterior. Vela de salida. Ya sé que tengo que salirme de la posición que yo haya comprado aquí. Y esto, ¿qué cosa es? Dios mío. A lo mejor fueron 3 acciones ahí, pero bueno, quedó marcado. 34,82. La apertura para el postmarket. Tengo rotaciones 3 contra 9, o sea, la segunda herramienta. Me haría falta. El precio está por debajo de más 9, pero no tengo las parabólicas acá. O sea, que aquí yo no puedo entrar con un pensamiento de corto porque significa que estaría perdiendo el tiempo. Porque estoy todavía en un swing positivo. Así que ir. Y a las 9 y 18, yo veo todo este comportamiento negativo, máximo, inferiores. Y yo les digo a ustedes, vamos para arriba. No se pongan, no. Presten atención porque cuando ustedes mueven, los promedios de hora a 30 y a 15, ustedes se dan cuenta que estamos ya en un área muy sobrevendida. Y EMA 50 es, ¿quién es EMA 50 en velas de hora? ¿Quién es EMA 50? Basado en lo que está pasando ahí. Vamos a abrir la imagen. Denme un minutico. Basado en lo que está pasando ahí. ¿Quién es EMA 50? Las bandas. Estas bandas no es el límite de negocio que el mercado ha impuesto. Esta. Porque si ustedes observan el comportamiento por las últimas 15 horas, cada vez que el mercado ha estado por debajo de EMA 50, ha vuelto a ser EMA 50 por encima de EMA 50. Así que aquí vamos a tener un sentido común. EMA 50 son las bandas. Así que nadie podía pensar en la apertura y hacer un corto. Y si retrocedía, bueno, entonces vamos a aprovechar y comprar. Hubo un alumno que compró ahí abajo, en 85. Yo compré el 95. O sea, escalé el 95. Así que esto es lo que tenía a las 9 y 18. Vamos a eliminar estas imágenes para que no perturben. Alcoa. Y a las 9 y 26, yo les digo, no importa, miren dónde va la vela, dónde está la vela, no importa, que llegue a alguien en el postmarket, que hagan lo que les dé la gana. Les dije, 35, 95, 35, 0, 36, 0, 8, 36, 32, 36, 42, y más. Ahí. No se me vayan a poner trabado. Yo les entregué eso a todo el mundo. ¿Sabe qué pasó? Que casi nadie lo hizo. Y esto no es parte de la responsabilidad mía moral con ustedes. Yo trato de producir material todos los días. Trato de hacer esto todos los días. Pero ya esto es un extra. Constitutivo. 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 140% de liabilities o de obligaciones legales en los Estados Unidos. Y yo me cruzo la línea y les digo, mira, ustedes no me pagan por call. Yo no tengo aquí, yo no soy Ross Cameron, yo no soy Telles, yo no soy toda gente que vende entradas y salidas. No, no, yo no hago nada de eso. Yo aquí lo reviso todo, a veces me extralimito, y les digo, miren esto, señores, el caballo blanco de Napoleón. Ahí estaba bien blanquito el caballo de Napoleón. Y hubo operadores que hicieron un corte. Pero, algo muy, a las 9 y 26, el B estaba en 70, el ASC estaba en 97, y las primeras tres velas, el que me haya dicho a mí, que teníamos, posibilidad de comprar, Mercado, o B o ASC, es mentiroso. No había posibilidad, porque en la primera vela, estaban, ahí perdí la grabación, pero bueno, el que estuvo operando la apertura, nunca vio, diferencias de dos centavos. 8, 12, 14, 17 centavos. Así que, ¿qué hacen ustedes operando, cuando el mercado te está dando ya, una diferencia entre apertura y cierre? Cierre, el ASC, apertura, el B, de esa cantidad, si estamos luchando un swing de 15 centavos, ¿cómo usted va a estar en contra del mercado ya en 17 centavos? Ustedes tienen que tener sentido común, eso no se hace, para. Y si se va al nivel que yo estoy calculando, que es 36,08, por eso yo puse una orden 36,08, y cerró 36,08. Así que esto fue 9 y 26, vamos a ver qué más hice. 9 y 26 para velas de hora, velas de 30 minutos. No me digan que ustedes no vieron EMA 50. No esto, esto no es legítimo. EMA 50. No me digan que no vieron EMA 50. Que no vieron las bandas. No importa, esto podría llegar a 34,81. ¿Dónde llegó ella hoy? 36,07. El mínimo de ella, ¿dónde está? 34,80. Ahí llego allá abajo, 34,80. Pero no importa. Yo les dije a ustedes, nos vamos a mover a la alza. Y estoy marcándole, aquí en 30 minutos, tengo una rotación masiva negativa. Pero contra alguien yo me tengo que guiar. Y estoy guiándome con velas de hora. Así que esto yo se los entregué a ustedes. Vamos a ver, esto no es acá, alcohol. Y esto fue la operación. La operación. Que Dios sabe muy bien que fue muy tranquila. Muy tranquila. El video. Porque cuando ya uno va contra la rotación masiva, uno apoya la espalda en el asiento porque esto es más lento, más suave. Y esto es dejarla correr. Y esa es la gráfica. Rotación masiva. Runtura 3608. Y ya. No me importa esta. Esta parte, este pullback, no me importa. Porque yo no quiero hacer scalping. No se puede hacer scalping con rotaciones masivas. Total. De 42. 10 centavitos. Esto es toda la bronca por 10 centavitos. No, no. Si yo me llevé 36.42 y mi costo era 36.04. Y mi costo era 36.04. 0.1. 0.3. 0.2. 80. 32.02. A ver que dice. 32.02. Un poquito más de... 32.42. 40 centavos. 40 centavos por 4.125. 4.125. 4.126 acciones que tenía. 1.650. Ese fue el primer swing. y eso es lo que tenía que haberse ganado Michelle. no sé si estoy estoy nombrando el nombre correctamente porque en el telegram sí pero tienes un nombre en telegram que no tiene nada que ver con Michelle. Por eso oye yo estaba hablando de un tal Carlos tu nombre aquí por eso quiero tener claro porque no podemos estar en este misleading una cosa aceptable vamos a ver Carlos Rivera tengo aquí vamos a ver cuál es el otro bajo qué nombre estás aquí entrando en la clase ahora tiene no 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 aquí el correo electrónico tuyo bajo qué nombre estás no 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 el nombre que tiene el correo no el nombre del correo el nombre del correo bajo qué nombre tú entras acá a ver no aquí no tengo ningún Michelle vamos a buscarlo por Michelle Arteaga Michelle Arteaga no aquí no tengo ningún Michelle Arteaga sí sí ya te vi ya a ver qué nombre tienes aquí qué nombre tiene tu correo a ver dime el nombre de tu correo profe Álvarez Álvarez Crespo 252 no 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 el nombre de la cuenta no me digas el correo electrónico más el nombre de la cuenta el nombre que pertenece a ese correo cuál es tú entraste ahorita el correo que tú entraste ahorita no fue Gloria Álvarez es el correo ese no no es correo ese no 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 aquí no está Michelle cuál es el nombre cómo tú entraste a la clase bajo qué nombre aparece como Gloria Álvarez Gloria Álvarez esa es la cuenta tuya tuya el que dice Gloria Álvarez si yo sé yo lo sé esa es la cuenta de tu esposa tú tienes el derecho a entrar con la cuenta de tu esposa ok entonces esto es la parte que ya yo le entregue a ustedes toda esta secuencia de información para que no se equivocaran para que abrieran rotaciones a los siete alumnos que le pedí que hicieran eso solamente una persona lo hizo y como siempre digo porque siempre es igual señores llevo 39 años haciendo esto y siempre las mujeres son las más avanzadas tienen mayor disciplina tienen mayor capacidad para ver las cosas a las 10 y 2 de la mañana yo les publique eso a ustedes y ahora voy a tratar de reconstruir el video que se estropeó así que voy aquí aquí otra cosa aquí no hay más nada no hay más nada vamos para el video para la construcción de la construcción de Alcoa la operación de Alcoa un minuto voy a tratar de poner los dos vamos a ir al principio ahí está ahí está un minuto como como se ven los dos escenarios ahí está así que la apertura y el cierre y la apertura de ayer el cierre y la apertura de ayer estaban en un área similar en un área similar y mis números estaban así 3595 3608 3632 3642 esos eran mis números y de dónde saqué yo la información de dónde yo saqué la información para esa hora del día con los términos que estaba dando el mercado pueden revisar cada vela porque busqué en 1 2 y 5 EMA200 ok y ayer cerramos con 1 1 1 1 y hoy estamos cerrando con 1 1 1 1 como ya no estamos haciendo el reporte que el inicial que hacíamos para no robar tanto tiempo a los operadores ya ponen máximo mínimo y este calcula y teníamos un factor de 24 y de 34 y puse no apertura no apertura ¿por qué? porque tenía continuidad del día anterior tenía continuidad del día anterior usted lo ve aquí aquí no pasó nada este es 4 de la tarde aquí está 4 de la tarde 4 de la tarde aquí está esta vela es 4 de la tarde y esta es la vela es las 9 y 30 ahí está apertura y cierre así que no había 36.06 apertura 35.97 algo estaba ahí estábamos en ese entorno así que no voy para no voy para apertura estoy tratando de construir un coeficiente que sirva para todas las stock ya tenemos uno que sirve para todos los cripto forest y materias primas ahora estoy construyendo un factor de cálculo para ellas así que como tengo una continuidad yo decidí aplicar no no es apertura y me dio un coeficiente 24 34 contra las rupturas y me dio 32 y 42 35 y y el que estuvo presente hoy supo muy bien sabe muy bien que nos detuvimos en 42 por eso yo cerré 42 así que cuando yo cuando abre el mercado todavía no entiendo si alguien no vio la diferencia que había aquí ahorita lo enseñé 17 centavos ahora tenemos 2 centavos porque ahora es no se normaliza la volatilidad así que abre acá va aquí señores que hay ahí que es eso una rotación centrífuga una rotación centrífuga y el mercado va la toca retira y que hace que hace el mercado que hizo el mercado vamos a poner el tiempo correcto que hizo el mercado que hizo vamos tigosa aprieta el cerebro ese que hizo cuando marcó que hizo que hizo que hizo va a buscar la centrífuga negativa que hizo que hizo cuando marcó esa eso es una rotación centrífuga que marcó y en el mismo minuto la cumplió que hizo el mercado ahí que hizo que hizo el mercado ahí que hizo el mercado aprieten ahí aprieten ese cerebro pesa casi 3 libras y se come casi un bombón de cada 3 bombones que comes un retroceso a ver habla un poco más alto regresó a buscar EMA 200 ok regresó a buscar EMA 200 perfecto pero yo le estoy preguntando que hizo ella ahí ¿qué hizo ella explíquenlo financieramente marcó un histórico marcó un histórico así que el que dudaba aquí con el calculador el que dudaba con la leyquero el que dudaba de todo el mercado te dio ahí a qué hora fue la apertura 9 y 31 te dio un máximo de 36 24 y usted no podía tomar otra decisión y esto lo hizo rápido abre busca el mínimo vuelve la apertura máximo en esa dirección es positiva pero en esta dirección es negativo el swing cuando ella retrocede es negativo porque el swing está construyendo esto y hace esto abre y vuelve a rechazar y genera esta vela eso es lo que hace el swing lo que hay detrás de la vela esa y la vela abre abre busca el máximo vuelve a la apertura y termina aquí rechaza cierra aquí la otra abre busca vuelve a rechazar busca el mínimo vuelve a rechazar pero yo le pido a los santos a los santos que hay que hay en el cielo para ustedes otra cosa ni nadie podía haber hecho nada ahí por qué no podían haber hecho nada a ver por qué no tenían que hacer nada quién me ayuda vamos a ver estamos por qué no se podía hacer nada vamos a empezar era extraordinario así que aquí no había ser aquí no había que ser científico ni prestarle atención a eso cuál es la segunda razón por qué no se podía prestar ahí atención a eso por qué todavía no había cruce masivo vamos a lo sencillo todavía una tendencia clara no vamos a lo sencillo yo quiero que ustedes entiendan vamos a lo sencillo para qué ustedes hacen el calculador si el calculador dice claramente aquí abro largo y aquí abro corto estaba todavía dentro del rango del tacto no no cómo voy a abrir un largo allá abajo si el acuerdo es que ustedes abran donde yo lo calculé en 3608 Otigosa lo calculó en no sé en cuánto calculó vamos a ver Otigosa Otigosa lo calculó 3612 3606 un poco más alto que yo pero estaba bien acuerden los niveles que él usó 39 perfecto yo usé otros niveles porque estaba muy peculiar cada nivel pueden verlo después mis niveles dónde estaban porque tuve que usar 220 y 50 no me gusta usarlo pero teníamos teníamos una volatilidad muy grande y yo quería llegar a esos extremos yo tomo la decisión así que aquí no se podía hacer nada porque tu orientación de operar estaba bien claro bien claro nadie podía tocar el mercado por debajo de 12 para Otigosa y para mí por debajo de 8 nada nada y el mercado toca este nivel toca ese nivel mercado toca ese nivel un minuto antes de la apertura y contra ese nivel que tenía que hacer el operador que tenía que hacer el operador vamos digamos que tenía que hacer el operador cuando tú tus líneas fueron tocadas antes de la apertura y después no hubo un solo mínimo en dirección del área negativa no 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 esto es que no vieron ustedes no lo hicieron aquí nada ustedes no trabajaron con esto ustedes no trabajaron esto fue 9 y 27 ustedes no trabajaron con eso ustedes ni vieron eso cuatro minutos antes de que sucediera eso ustedes no vieron eso 2.700 acciones que eran si lo vieron no déjame avanzar si no significa no sé qué cosa significa 1.700 acciones no esto tú no lo viste tú no le prestaste atención a eso porque tú hiciste la operación contraria la operación contraria así que yo esperé que ella retomara mi nivel 0.8 y yo entré la primera orden fue aquí yo tengo que creer en mi sistema y Dios sabe muy bien que mi primera orden está ahí dice 36.08 y el mercado cae y tengo 3 contra 20 y tenía casi 9 aquí en esta vela 9 estaba sobre 20 ya y yo digo perfecto en el video digo perfecto no hay problema voy a hacer escalamiento y compré 95 ¿por qué compré 95? porque ahí estaba mi alerta y pongo una orden contra 95 y la compro y cuando vuelve a llegar a 0.8 vuelvo a escalar y ahí está avanza contra 32 avanza contra 42 y aquí este cierre cierra en 42 y este estaba aquí y cuando volvió a tocar 42 dice aquí voy a cerrar y a mí me duele que no haya quedado la grabación bien me duele porque cerré contra 42 no me interesa 56 no 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 yo cerré 42 así que hice 36.08 35.95 36.08 36.42 ya se acabó el swing y esto fue lo que les mandé a ustedes para que ustedes lo hubieran hecho quien lo hizo nada más fue Fátima Fátima fue el único alumno que hizo esto rotación masiva en las gráficas de postmarker la rotación en las gráficas de postmarker o sea sin postmarker la rotación fue masiva se llevó por delante a todo el mundo esas gráficas están alteradas ahora en la mañana entre las dos porque ahora como ya eliminaron una sesión del postmarker las dos gráficas son iguales pero esta fue la única a mí me duele yo estoy muy frustrado que el video se haya estropeado porque aquí lo único que había era tres nueve y veinte y aquí estaban todas porque no había cambiado nada del día anterior del día anterior no había cambiado nada ahí está no había cambiado nada EMA 50 y EMA 20 estuvieron juntas desde cuándo miren cuántas horas miren cuántas horas desde las tres de la tarde del día anterior y la cultura ahí fue masiva si alguien está trabajando con las velas postmarker ya saben muy bien que cuando abre el mercado el sistema pone postmarker el sistema pone postmarker y las gráficas se convierten en postmarker cuando cuando aparece regular las gráficas pasan a regular no pierdan más el tiempo porque ustedes tienen que poner acá cuando está seleccionado para que ustedes no se vayan con la de trapo aquí es never porque es la que yo uso para hacer la clase esta es always los dos sesiones el resto es cuando el mercado esté en postmarker que aparezcan todos en postmarker cuando están en regular que vayan todos para evitar incongruencia pero sé que aunque digan si yo lo voy a hacer no lo hacen yo estoy convencido de eso así que esta rotación no tenía explicación 42 42 vamos a seguir avanzando así que terminó la primera sesión de rotación masiva para largo donde rotó ella para corto en donde rotó ella para corto masivamente donde donde vamos donde rotó ella masivamente para corto a ver porque a ver 45 aquí 42 vuelvo a traer la imagen que tienen todos ustedes guardada ahí en un espejo vamos a buscar un alumno nuevo que lo tenga nuevo vamos a buscar Fátima que es nueva ahí está porque si ustedes saben que el mercado hace esto el vuelve otra vez así que mis números estaban bien calculados voy a monitorear mañana y voy a monitorear el día siguiente para poder hacer el ajuste con Milton y entregarle la versión que tengo del calculador que si tiene una coherencia con el día anterior yo mantengo los rangos no de apertura sino rangos regulares por eso el mío dice hoy regular rango regular no apertura si pongo si ahí es 72 contra un dólar 3 así que 72 36 0 4 más 72 hubiera llegado 36 76 y no iba no no fue viable así que hay que usar la lógica no no es apertura y llegó justo a 42 y hizo el swing completo contra 42 así que en esta rotación masiva a alguien se le fueron los tapones aquí también porque nada más había que sentarse esperar algo ya donde había que cerrar ya sabemos que estamos perdiendo el gap ya sabemos que estamos perdiendo el gap señores estamos perdiendo el gap la diferencia entre el rachazo y los máximos porque no somos muy buenos nadie es perfecto ahí ok yo no hago los máximos yo siempre espero que retroceda que caiga porque no te toman la orden a cuantos alumnos hoy no le tomaron órdenes en alcohol que me dice a cuantos alumnos órdenes limitadas a michelle no le tomaron un montón de veces no me tomaron como 7 veces ah cuando el operador está negociando limitada y no se la toman cual es la variante cual es la variante mercado no podemos hacer otra cosa cual es la variante cual es la variante cual es la variante comprar el B y el ASK vamos a ver si lo tengo acá cuando ustedes tienen yo sé que no tienen la opción profesional ustedes tienen que tener una herramienta en la opción que tengan que les diga comprar el B y el ASK o MATE pero tienen que entrar porque muchos alumnos hoy sufrieron con alcohol muchos alumnos así que aquí hay una rotación negativa y vamos a buscar la próxima o sea una rotación positiva y vamos a buscar la rotación positiva aquí hay una negativa y aquí hay una positiva y vamos a buscar la referencia de precio no vamos a ser muy piqui no vamos a decir 42 vamos a decir 39 25 14 centavos a ver por qué fallo aquí por qué volvimos a fallar vamos a imaginar que no estemos estamos en la en el cuarto modelo y otegosa tiene que ver esta clase en el principio porque llegaste tarde ya vamos por el la cuarta herramienta para hacer trading vamos a ver qué pasa aquí por qué estamos poniendo esto más feo de lo que esto no puede ser más feo a ver por qué por qué te pierdes operador por qué te pierdes por qué te pierdes por qué te pierdes por qué te pierdes 25 contra cuánto 30 te llevaste otros 9 centavos no me haga escape no te me vayas a fajar con nadie porque no lo sabes hacer porque el mercado te mueve emocionalmente y te uy no 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 siéntate con la rotación y llegó el momento de la rotación y tú sabes que se está sacando 9 y ya ustedes así cierran vamos a imaginar que falló porque esa vela fue muy agresiva perfecto suficiente para haber cerrado en el mismo entorno que abriste aquí abriste aquí abriste bueno cerraste break even aquí ahí hubo 29 minutos ah break even lo que te trabas que te rechazaron la orden todo eso pero entraste contra la rotación masiva y yo le pido le pregunto porque si ayer me tomé el trabajo después de que cerré la clase de llamar a cada uno alumno y pedirle y rogarle hazme hoy rotaciones masivas nada más y Fátima fue la única que lo hizo y Fátima no perdió una entrada y Fátima es una luna nueva y ahora acaba de descubrir el santo grial porque ella como todas las mujeres no son bobos con las mujeres no te metas tienen mente muy rápida calculan rápidamente las consecuencias los escenarios si aquí alguien construye una idea perfecta panorámica de su vida son las mujeres porque los hombres lo único que sabemos es encontrarle esto estamos perdidos eso es así yo sé que hay yo recibo diariamente una comunicación alguien protestando porque apabullo mucho al varón porque la verdad son investigaciones científicas yo soy uno de ellos así que le necesito por eso hablé con Fátima le llamé por teléfono no me contestó le mandé un mensaje dos mensajes de voz por favor fue la única que lo hizo así que aquí ya tenemos una rotación esto es en vela de un minuto si vas a vela de 15 minutos nada más tienes dos entradas al día pero con velas de un minuto estás haciendo scalping de 9 y 12 centavos contra rotaciones masivas masivas siéntese esperar y un día vas a ser muy bueno así que aquí tengo una rotación masiva vamos a buscar cuál fue la contraria aquí fallaste aquí no hay problema fallaste estamos hablando de 29 contra 23 4 centavos ya ah aquí hubo una rotación positiva vamos a ver cuánto duró esa rotación positiva una rotación positiva contra su rotación negativa y cuánto estamos hablando 4 centavos pero mira esa donde llegó y aquí no hubo rotación contra el M20 esta fue total total y después un bono si me compras dos zapatos te llevo el tercero gratis aquí lo hacen los Estados Unidos te compras dos paquetes de Coca-Cola y te llevas el tercero gratis te llevaste a EMA 3 9 a EMA 3 9 contra 20 y después 3, 9 20 contra 50 y después te llevaste 3, 9 contra 20 3, 9 20 contra 50 y después 3, 9 20 50 contra 200 usted no tenía que hacer aquí científico de nada que pasa paren de hacer esto al libre albedrío todavía yo no sé que parte mírenme la cara yo no sé de qué parte vamos a sacar un modelo de intercambio para que ustedes no hagan otra cosa nada más que mirar miren lo que pasó ahí eliminen las velas borren las velas miren lo que pasó ahí ya enfóquense estamos hablando de 35 82 contra me tiene podrido el bobo de TikTok este me tiene podrido el bobo de TikTok tienen que mirar un poco a veces hay que esperar 30 40 minutos para llevarte un swing de 40 centavos estamos hablando que tienes una ruptura 23 y vamos a imaginar que no eres bueno en esto que no eres bueno ahora vamos a hacer yo tengo un video con la Bitcoin vamos a imaginar que no eres bueno con eso vamos a ver aquí vamos a ver por qué Ortigosa lo ve clarito ahora y cuando está solo no lo ve clarito por qué Gloria el representante de Gloria en la tierra a ver por qué se fueron de 23 y no llegaron a a 93 36 23 contra 35 93 30 centavos como opera el señor Gloria ahí hubiera sacado 600 dólares porque le mete el tablazo de 2.000 y 2.000 por 3 son 600 dólares por qué ahora él ve claro eso por qué uy que clarito estaba esto chico que clarito estaba esto nada más había que sentarse a esperar no hay que comerse las uñas de los dedos así dale tiempo ayer hicimos una clase así dale un poquito de tiempo hoy se me estropeó yo no yo en la mañana amanezco sin fuerza señores porque yo trabajé hasta pasada la medianoche con la bitcoin que le metí un swing extraordinario largo y corto contra rotaciones masivas no contra el otro método no 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 ni el primer método rotaciones masivas así que aquí cerramos 30 centavos vamos a ir caminando son las 12 del día así que cerraste tu corto y abriste tu largo vamos a poner las velas y ahí abriste tú porque con las contra rotaciones masivas usted tiene que cerrar la posición anterior y reventir todo y si ahí llegaste con 3000 acciones usted sigue con 3000 acciones por eso no entiendo porque gloria no hizo hoy 1600 vamos a ver donde hubo rotación masiva contra 20 y su promedio falló aquí y estamos hablando 96 contra 88 un scalping y ya vamos a seguir estamos sacrificando los los gap estamos sacrificando los gap los extremos porque no sabemos negociar los extremos vamos por la rotación masiva y ya dentro de poco cuando ustedes lo hagan mil veces ya ustedes ya se ponen piqui porque así se puso Ochoa pero se complicó perdió el camino el demonio a veces nos toca vivir así 3 centavos 4 centavos eso es este es el negocio que hacemos porque no podemos contar con esto no sabemos negociar estos extremos entro bien y ya no sé bueno ya yo sé que aquí hay una vela de entrada oye no hace falta yo sé que el swing terminó ahí pero eso lo van a alcanzar después el swing que empezó aquí terminó aquí esto es un nuevo swing y tengo que descubrir donde termina el swing y ya le saco unos kilitos más a esto pero no se preocupen hagan rotaciones porque aquí ustedes tenían una rotación que los llevó hasta donde los llevó y voy ya por la octava a ver donde los llevó ¿dónde los llevó? 99 13 13 centavos 13 centavos y aquí se arruinó ay perdí una a break even abrí un corto y sube cerrar el corto acá perfecto pero abriste el corto cerraste el corto y ya te vas y te vas completo con la otra porque esto es rotación masiva y van a aprender a entrar y a salir ya sé que no sabemos operar esto esta es una opción que no te da esa variante porque tú no sabes negociar estas variantes entonces ve por la rotación masiva de los promedios y estate tranquilo porque uno te va a dar 3 centavos uno te va a dar 9 centavos uno te va a dar 14 y esta te dio ¿cuánto? ¿a dónde ¿a dónde terminó esta? ¿a dónde terminó esta? a ver ¿dónde terminó? ¿Daniel está mirando esto? ¿Daniel está mirando esto? no, no él está ocupado porque aquí hay una película donde está McQueen fugándose de la isla y él empieza a buscar el conteo de las olas la rotación de las olas la séptima ola era cuando él tenía que lanzar la balsa porque a partir de la séptima ola el mal retrocedía así que aquí alguien le van a tener que meter a esto porque cada vez que viene un swing de 14 centavos vienen 3 swings de menos de 6 centavos y después viene otro swing de 14 y después otro swing de 3 y después un swing de 30 así esto es porque aquí llegaste hasta aquí 35.86 contra 19 36.19 35.86 33 centavos miren cuánto dinero dejaron los operadores aquí hoy en especial Gloria y Otigosa ellos lo ven ahora ellos están parados y oye que facilito fue esto pero cuando se sienten ahí les da un ataque de demonio señores paren con los demonios 86 a donde paró ella vamos a imaginar que Ema 3 cerró aquí estamos de 86 contra 08 otros 22 centavos ¿cómo hubiera terminado todos los operadores si hubieran seguido haciendo esto? si esto lo hace Otigosa Otigosa en cuánto hubieras terminado hoy el dinero cálculamelo por arriba cuánto tú hubieras terminado hoy dame un número tus 200 acciones que operaste con 9 rotaciones ¿por dónde hubieras terminado? 200 dólares ahí fácilmente 400 dólares hubieras terminado saca cuenta mira la clase para suma y busca y pon 200 acciones para que tuviera 400 dólares y no quiero que me digas que lo voy a hacer porque no lo haces nunca yo quiero que entiendas tienes que parar ya lo que estás haciendo porque esta es la cuarta herramienta que construyo para que tú no te equivoques para que ninguno de ustedes se equivoque y ustedes entren ahí pum ok y ahora viene el otro alumno velas de día velas de día este es otro colega río que compró a 11 a 11 eh 11 45 está el alumno que me dio el mensaje de de río está el alumno ok perfecto me dijiste profesor que fue la pregunta que tú me dijiste sobre esto vamos a hacer una pausa vamos a ¡Gracias!